Música Habitualmente en la universidad, excepto cuando hay doble función, que entonces nos hacen hacer 180 minutos seguidos, pero una función normal son 90 minutos, en el que un señor o una señora va y explica cosas a un grupo de personas que como vosotros está aquí... ¿Es malo eso? No. 90 minutos de compartir cosas está genial. O 90 minutos incluso de escuchar el rollo de una persona, si la persona se lo cree, está genial. El problema es haber convertido una de las posibles vías de transferencia de conocimiento y de generación de experiencias de aprendizaje en la única vía. Ya quisiera en el minuto 15 que viéramos que es que no estoy demoliendo el edificio de la universidad con dinamita y goma 2 en las bases, sino que simplemente digo que, señores, hay cosas que podemos hacer de otro modo. Entonces, es una oportunidad para que podamos pensar, que es nuestro negocio final, pensar y ver cómo podemos ayudar a los demás a pensar. Hay un tipo, un tipo que se inventó un concepto, si hubiera sido de Málaga no hubiera pasado a la historia, pero como es americano, se inventan conceptos que siempre funcionan, se inventó el concepto del learning by doing, es decir, aprendo mientras hago, que esto ya lo sabían los maestros antiguos. Learning by doing es aprender mientras hago, el teórico del learning by doing es Roger Chang. Roger Chang es un tío listo, inteligente, que ha dado muchas vueltas al mundo de la educación y que trabaja mucho para empresas. Y en uno de sus libros, él cuenta, y yo me lo quedo como gran titular, que la gente al final, cuando tiene que formarse en una empresa, la primera frase que le sale es, es que yo odio el aprendizaje, yo odio tener que hacer esto. La gente odia aprender, la gente odia aprender de la manera en que aprendemos, que es terriblemente castradora, terriblemente limitadora de todas nuestras capacidades. Yo un día sueño en que el baseline de mi universidad sea una cosa así, esto, digamos, si un día pasa me sentiré recompensado, es decir, que la UOC sea realmente una funiversity. Una funiversity, una funiversity en nuestro caso igual es un poquito más sencillo. ¿Por qué? Yo os cuento un poco lo que es UOC, que hay que tener en cuenta que la universidad oberta es la primera universidad online del mundo. Eso que decían, marca España y tal. Luego el dinero americano nos lo explicará y nos lo creeremos, y lo estamos haciendo desde hace 20 años. En nuestro caso, el modelo, el método de trabajo, hizo una cosa que ya es el primer paso para cambiar el sistema, y es, cuando yo hago de profesor en cualquier universidad, que no sea esta, yo lo soy todo. Yo soy el contenido, yo soy la metodología, yo soy la manera de evaluar, yo soy todo. Este es el caso de un profesor normal. En nuestro caso lo que se ha hecho es separar las funciones. Entonces hay un profesor que hace el plan docente y vigila que todo el proceso funcione, y es un profesor UOC. Hay un experto que redacta contenidos, redacta en un sentido amplio, que produce contenidos de una materia, derecho penal, paga un guiño a Berlanga, austro-húngaro, que no tiene por qué ser el profesor UOC que está pilotándolo todo, el máximo experto sobre eso se le va a buscar, y luego hay otro profesor, que puede ser uno de los dos o no, que es el que acompaña al grupo de estudiantes durante un semestre, haciendo una práctica cada semana o cada 15 días, en lugar de una performance más o menos divertida, hace prácticas con un retorno personalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una dicotomía en la que yo creo. Yo no creo en la artesanía más allá de los recuerdos de la realidad. Vuelva. Es así, todo lo que compramos, hay unos procesos, hay unas calidades, hay unas funciones, y en cambio en el mundo de la universidad, resulta que es el yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, claro, el profesor tiene que dar la clase, pero luego tiene que hacer el material, hace un PowerPoint chungo, y se pone a leer el PowerPoint chungo al público aburrido. Dices, hombre, es un poco demasiado tortura. Porque igual usted sabe mucho derecho penal austrohúngaro, pero igual no sabe tanto de didáctica, o igual no sabe plantear un buen contenido, o igual, porque no ayudamos a esa persona. Es decir, la universidad tenía que estar pensando en cómo ayudamos a los profesores a poder desarrollar de la mejor manera y provocar esa experiencia de aprendizaje, en lugar de dejarlos solos. Con lo cual, yo creo que ahí hay una cuestión de profesionalidad que se enfrenta a artesanía.